Me llamo Hugo Chateubert y estoy haciendo una tesis doctoral sobre los techos pintados domésticos en Aragón y Cataluña desde mediados del siglo XIII hasta finales del XV. Este soporte de imágenes fue olvidado durante mucho tiempo, incluso despreciado por los historiadores como los historiadores del arte. Pero desde hace unos 15 años se han descubierto o descubierto de nuevo numerosos techos pintados en toda Europa. Hoy en día es una fuente importantísima para entender el fenómeno de domesticación de las imágenes en occidente a partir del siglo XIII. Se convirtieron en un agente poderoso en la puesta en escena de su propia identidad en un espacio en la frontera entre lo público y lo privado. Presentan una rica iconografía, en la que se mezclan motivos geométricos y vegetales, numerosos híbridos y animales, motivos de la cultura cortesana y numerosos motivos heráldicos. Hoy en día conocemos 58 techos pintados domésticos en Aragón y Cataluña, es decir, miles de motivos inéditos y poco conocidos. Para descubrir, conocer y fotografiar estas imágenes tengo que ir a Barcelona, a Zaragoza, pero también a más pequeñas ciudades como Huesca o pequeños pueblos. Mi primer objetivo es hacer accesible esta fuente bastante inédita mediante la creación de una página web que constituya una base de datos. A continuación, quiero proponer un análisis iconográfico sistemático mezclando varias escalas de estudio e integrando cada una de estas imágenes en una densa red de relaciones que permiten entender mejor sus funciones, sus poderes y sus efectos. Por último, quiero ofrecer una mejor comprensión de la aristocracia aragonesa y catalana, pero a través de las imágenes. Por ejemplo, las relaciones con la corona de Aragón o las relaciones con la cultura visual islámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!